¿Qué día más bonito me amanece? Mi amor me dice que su amor crece, me dice que me ama con locura, que soy su sol y su luz, que soy su suerte. Me dice que se muere por mí, me dice que yo soy su corazón, me dice que su vida es más azul, me dice que su vida va por mí, me amanece hoy más bello, me amanece hoy más cierto, me amanece hoy más dulce, me amanece hoy más nuevo. Me siento humildemente confundido, jamás pensé que fuera tan amado, me siento hoy por fin correspondido, presiento que mis penas ya se han ido. Doy gracias a la suerte que he tenido, la vida ni se acaba y ni se olvida, los sueños no son solo pesadillas, la gloria recomienza en cada vida. Doy gracias a la suerte que he tenido, la vida ni se olvida, me amanece hoy más bello, me amanece hoy más cierto, me amanece hoy más dulce, me amanece hoy más nuevo. Me siento humildemente confundido, jamás pensé que fuera tan amado, me siento hoy por fin correspondido, presiento que mis penas ya se han ido. Doy gracias a la suerte que he tenido, la vida ni se acaba y ni se olvida, los sueños no son solo pesadillas, la gloria recomienza en cada vida. me amanece hoy más bello, me amanece hoy más bello, me amanece hoy más cierto, me amanece hoy más dulce, me amanece hoy más nuevo. la vida nunca acaba, los recuerdos no mueren, la esperanza aparece, el amor nunca se mueren, el amor nunca se mueren. El amor nunca se muere